ahora sí ya estoy creo que lista espero no me haga falta nada y poder sobrevivir a ese volcán ya voy rumbo al punto de encuentro ahora sí porque ya es un poquito tarde pues ya estoy en el punto de encuentro es una cafetería aquí nos quedamos de ver y vamos a esperar una última persona vamos a hacer siete personas ahorita somos tres pero ya están otras personas en el campamento 1 a las 10 y media empieza el ascenso son las 9 de la mañana estoy un poco nerviosa es mi primer volcán cruce todo lo que tengan para que me vaya muy bien en esta travesía pues ya estoy en el camión y ya me dieron mi comida este es mi almuerzo el que está aquí ya sé me voy a comer al ratito como las dos de la tarde tres una de la tarde muy bien una la tarde en el almuerzo y creo que lo demás ya es la cena y parte del desayuno está bastante bien compacto aquí en este ciclo que está súper bien distribuido yo esperaba como toppers y un montón de cosas y no todo chido y pues ya nada más el cafecito rico y a ver cómo nos va pues nos vemos mañana ya llegamos al base camp 1 y aquí voy a hacer cambio de mis cosas van a pasar una mochila más grande y ya estamos aquí todos listos para subir también ellos van a subir con nosotros una gran ventaja de este tour es que te ofrecen guantes te ofrecen chamarras por si no tienes y una lamparita porque pues en la madrugada vamos a subir un poquito más y se va a poner oscuro así que ahorita voy a acomodar toda mi mochila es la primera vez que hubiese una mochila así tan grande estoy emocionada y bienvenidos a capacate este nosotros ahorita en este momento estamos en la base 1 estamos a 2400 metros sobre el nivel del mar y vamos a llegar a 3976 metros muy cerca de los 4000 metros este en la base 2 hace bastante frío como les comentaba de la base 2 a la parte alta del teatro son aproximadamente entre 40 minutos y una hora de camino mañana temprano para que puedan ver el amanecer nosotros como se dan cuenta trabajamos con grupos pequeños no trabajamos con grupos grandes entonces por eso les quiero decir gracias por venir a guatemala porque los ayudan a ellos y obviamente me ayudan a mí pero este gran parte de eso es que nosotros generamos trabajo para para mucha para mucha de la gente de la comunidad y la foto del grupo ya vamos como cuánto tiempo media hora subiendo pecos media hora y ya estoy bien roja y ya estamos aquí haciendo un pequeño break hola hola qué tal en México qué tal y esta mochila está pesadísima está muy pesada y pues ahorita aquí estamos esta es como una tiendita aquí puedes comprar agua tengo café y snacks y descansar las pantorrillas porque ya ya no las aguanto y nos faltan como 5 horas de camino, 4, pero falta un montón y pues hay que trabajar mucho la mente para poder aguantar. Nos vemos en un reto más. Todos sabemos que vienen acá atrás y la fila está larga. Llevamos 50 minutos caminando. 50 minutos desde el PUT. 50 minutos. Son 3 horas para llegar a la oportunidad. 3 horas ellos. Nosotras como 5 horas nos faltan como 4 horas para llegar arriba. Manden a toda la Corte Celestial para que no suba. Está muy pesado. Pues ahorita estamos en la parte como de registro. Aquí es donde tienes que pagar 50 quetzales si eres extranjero y 25 si eres nacional. Y pues apenas empieza lo bueno. Pones a estar la entrada y a ver cómo nos va. Hay mucha turista y ya estoy cansada. Creo que me va a salir una joroba con esta mochila y espero ser más fuerte en mis piernas porque si está muy pesado y mis pantorrenías están muriendo. Llevamos 2 horas en ascenso y ya llegamos a la parte como si fuera refugio. Otro base camp diferente nada más para comer. No creo. Yo creo que tiene falta algo de kilómetros. Pero aquí vamos a comer. Nos dieron creo que es un sándwich vegetariano y aquí hay mucha gente también haciendo parada para comer. Estoy cansada. Esta es nuestra comida, nuestro almuerzo. Está medio extraño, pero los hay que comer. Esta es nuestra comida. Creo que aquí nos rescató el almuerzo. Hola. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Todo bien? ya casi eso dicen vamos como un 75% de la subida más o menos así que pues a ver como nos va en este último tramo ya empieza a doler todo pues ya estamos a media hora del campamento y la verdad es que me da mucha satisfacción pero también es el último estirón y es el más pesado y ahí es cuando ves realmente que tanto puedes contra tu mente con tus rodillas también porque ya empiezan a doler todo empieza a doler la verdad y pues a ver como termina esta travesía nos vemos espero en media hora en el campamento pues ya casi llegamos ya casi nada más estamos esperando el guía porque se nos quedó atrás es que viene más gente y estamos esperando por qué lado irnos porque hay varios caminos y no sabemos muy bien por dónde amigos por fin se logró conquistamos este hermoso volcán de Acatenango 5 horas 7 personas 2 días y vean lo que tenemos aquí enfrente es el hermoso volcán de fuego que está haciendo revolución justamente en este momento y estoy muy feliz esta es la recompensa de casi 5 horas subiendo esta fiera este volcán que es para respetarse la verdad estuvo muy complicado estuvo difícil tuvimos que trabajar mucho la mente la verdad llegó un punto en el que las rodillas sentí que me iban a tronar yo sentí que me iban a tronar esas rodillas y eso que hago ejercicio según yo pero miren esta es la hermosa recompensa esta maravillosa vista que tenemos aquí atrás este volcán una pausa acuérdense de seguirme yo estoy feliz estoy feliz ya tengo mucho frío ya me puse mi gorrito de hecho ya me puse suéter otro suéter este compa viene muy fresco pero porque venía haciendo ejercicio él es el guía y traía las leñas y ya hay bombones ya prendieron la fogata son las 5 casi las 5 de la tarde llegamos aquí a las 3 y media así que si fueron varias horas estuvo intenso estuvo muy intenso pero lo recomiendo antes de morir te tienes que subir un volcán y este tiene que ser si vienes a Guatemala ¿no me tiene frío? ay sí yo todavía tengo calor ¿en serio? ¿a la verdad? no, no, no ya tengo mucho frío dame un poco de tu calor sí vea esa joya natural que tenemos aquí enfrente valió cada minuto la subida yo me siento en el cielo vean los colores el fuego ¿escuchan? el poder de la naturaleza aquí es tener la cámara preparada porque este tipo de espectáculos que nos brinda este volcán de fuego son impresionantes y dan miedo también pues voy a hacer un poquito de tiempo para explicarles uff hay una otra fumarola no no what wow bueno hicimos una pequeña pausa por esa hermosa erupción con fuego con lava en su interior así es como ruge la naturaleza este hermoso volcán que no me canso de verlo pero bueno les voy a explicar cómo estuvo este tour este tour se llama Camp Acate Acate se los voy a dejar aquí porque la verdad se ganaron un 10 me costó 73 dólares o 75 no recuerdo muy bien y pues incluyen nos dan comida nos dieron la comida de hoy la cena de hoy y el almuerzo bueno el desayuno de mañana además bueno tienes estos hermosos campamentos y adentro la verdad es que está muy calentito está rico y ahorita les voy a mostrar un poquito de mi cuarto también hay baño no esperen el baño más lujoso del mundo pero pues funciona es un vil pozo tal cual y nada más la acomodará un poquito pero es lo único no esperen algo que hasta le puedas bajar a la palanca no tanto no estamos en la naturaleza se entiende hay que comprender esas limitantes que vamos a encontrar pero es parte de la experiencia y les voy a mostrar un poquito la habitación bueno ya nos instalamos vamos a dormir aquí tres personas ahí voy a dormir yo acá voy a dormir Cristal y acaba de dormir José Carlos y pues prácticamente eso es todo del cuarto y pues vean esta vista es de las mejores vistas que tengo en un cuarto y por allá van a encontrar más campamentos no van a estar solos viene muchísima gente a diario a estos paseos y por allá hay más y por el otro lado hay todavía más campamentos así que no vas a estar solo no te preocupes hay muchísima gente subiendo este hermoso volcán de Catanango y aquí seguimos en la fogata wow ya ven les digo cada cinco minutos está esto activo no 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 Sí, deberían visitar el machín. Cualquiera puede llegar, sí. Muchos van por curiosidad y por ideas y de fiestas. Yo creo que la curiosidad es una gran fiesta. Es una fiesta muy grande. ¡No me jodas! ¡No te pases! ¡Y hay gente bajando! ¡Qué adrenalina! ¡No, apoyen! ¡Ah, bueno! ¡Un placer! ¡Ay, pobres! ¡Apúrense! ¡Bajen! ¡Han de estar así! ¡C***s! Pues se llegó la hora de cenar y ahorita voy a buscar mi comida en esa bolsa Ziploc que me dieron en la mañana. Si ven que tengo agarrado aquí mi mano acá arriba, es por eso traigo linterna. También me dieron eso. Olvidé comentar que este tour incluye... Te prestan estas chamarras. Yo agarré dos porque dije, me conozco. Sé que no aguanto el frío. Y pues me traje dos. Guantes también. Guantes. Y esta linterna que me va a salvar mañana porque mañana va a haber una excursión muy temprano para ver el amanecer y ver cómo se ve ese volcán. Esta es la cena. Me fijan, es como tipo picadillo. Y arroz. Y acá ya quedó el desayuno. De hecho, esta es parte del almuerzo, no me lo terminé. Y este va a ser del desayuno de mañana, así que lo voy a guardar todavía. Y aquí te pueden calentar la comida. Hay una mini estufita. Y el guía nos calienta la comida y la verdad es súper servicial. Se llama Jason. Un 10 de 10. Es muy buen guía y la verdad es súper atento y amigable con todos. Súper bien. Chau. Chau. No. 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 ¡Gracias!